Bueno, estamos con Ceo Andes, el plan de la mariposa, que ayer la noche tocaron en la sabriñola. Ceo, ¿cómo me sintieron el show? Bueno, venir a tocar a mi coche está bueno siempre porque es como conectarse con la familia, con los amigos, con el núcleo y con la fuerza que después nosotros podemos llevar a otros lados. Acá está la potencia que el plan después puede desplegar en otro lugar. Es como venir al útero de alguna manera. ¿Qué sigue después de esta fecha? Y ahora nos vamos para Buenos Aires mañana y el jueves tocamos en un festival en el Gran Buenos Aires. Después tocamos en una ciudad cerca de Bahía Blanca que se llama Coronel Suárez y después tocamos en Mar del Plata. Y bueno, esos serían los planes un poco y acá en Necochea el 20 de diciembre. El 20 de diciembre no sé si. Vamos a estar en Zara. Es un acústico también. Bien, empezando el verano. Arrancando el veranito. El cremador. ¿Estás inscribiendo canciones ahora? ¿Están preparando algo nuevo? Sí, estamos todos los hermanos escribiendo bastantes canciones. Está bueno como que ha sido un año muy intenso y eso hace que esa intensidad también precise una descarga y esa descarga muchas veces son las canciones. Entonces está bueno y está divertido porque estamos viviendo todos juntos en una casa donde hay también una sala de ensayo. Entonces permite poder tocar la guitarra que el otro ya la vaya escuchando o tocar cualquier instrumento y ya se va construyendo la canción con un elemento y el otro ahí en el mismo momento. Como que es muy dinámico y rápido. No es de llamo por teléfono porque vivimos en dónde y nos encontramos en no sé qué lugar. Es ahí al instante. Todo puede ir fluyendo. Es decir, ya tenemos ganas de grabar otro disco pero también tenemos que darle el tiempo a Transaltante que es el disco que más nos gusta que hemos grabado, que vino con mucha fuerza y mucha potencia y queremos seguir defendiéndolo hoy y seguir rendiéndole culto. ¿Quién estás escuchando ahora en estos días? Estoy escuchando radio bastante porque ando en la camioneta ya llevando cosas o yendo a tocar escucho mucha radio y entonces estoy ahí escuchando nuevas bandas o bandas de toda la vida que están sacando discos como Babasónico que me gusta mucho el último disco que sacó. También estamos escuchando algo de música brasileña, el disco de South York que está muy bueno. También escuchamos el disco de Last Punk que este año lo escuchamos mucho, mucho, mucho. Así que nada, en ese viaje, saber qué pasa. Entonces lo mejor en nacional y lo mejor en internacional, ¿qué te parece que fue? No, no tengo ni idea. No, masacre en Brasil en España. Sí, podría ser eso pero no sé si es lo mejor. Es lo que me llevó a la antena. Sí, después, sí, el disco de Last Punk. Es muy cortado. Sí, seguramente. Pero, no sé, claro, no sé. Pero hay muchas bandas que están buenas, hay bandas también de la ciudad. Están los Jete tocando canciones muy bonitas. Joaquín está componiendo canciones muy lindas. Mis hermanos están también construyendo canciones muy lindas. Y eso está bueno, como estar viviendo esa intensidad en un círculo y vivir las canciones que vienen. Estamos contentos con eso. Y pienso que eso también para mí es lo mejor del universo porque es lo que a mí más me atravesa. Un saludo, un deseo, un consejo recordatorio para este fin de año, principio de 2014. Para adelante siempre los deseos a ir por ellos, canalizar toda la energía posible en lo que quieras para construir la vida que a vos quieras, de la manera que vos quieras, tratando de agarrarme el dedo. No existe el concepto de tratar, no sé por qué lo digo yo, lo tengo que sacar de mí. Para adelante con todo. Ese es como lo que yo siento para mí y lo comparto para el que quiera. Arriba negochea. Vamos, ese va.